¿A quién no le gustan las empanadas? Las empanadas son a nivel mundial, creo. A ver, cuéntenme en los comentarios. Pero hoy les traemos empanadas diferentes. En el canal tenemos empanadas argentinas, empanadas uruguayas, empanadas turcas. Tenemos un millón de empanadas en el canal. Y hoy les traigo las empanadas peruanas. Las verdaderas empanadas peruanas. Así que, vamos a los ingredientes y la preparación. Esta receta les va a encantar. Bueno amigos, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para estas deliciosas empanadas. Acá tenemos carne que yo la he picado, así miren, en cuadraditos muy, muy, muy pequeñitos. Acá tenemos pasas de uva, pueden usar pasas negras, pasas rubias, es igual. Dos huevos que deben de estar ya hervidos o zancochados, huevos duros. Acá tenemos orégano, sal, comino, pimienta. Acá tenemos perejil, pueden usar perejil y culantro o cilantro también. Acá tenemos una cucharada de ají amarillo, una cucharada de ají panca, una cucharada de ajos. Esto lo puede suplantar por un poquito de cúrcuma, pimentón dulce y les va a ir bien. Estos son condimentos peruanos porque estamos haciendo empanadas peruanas. Y acá tengo medio kilo de cebolla cortadita así, en brunoise que le dice, pequeñita y pequeñita. Así que vamos a empezar con el relleno y continuamos con los ingredientes para la masa. Para la preparación de la masa vamos a utilizar 500 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla o manteca que le llamamos acá en Uruguay. Que la tengo semifría, la saqué hace un ratito de la heladera. Acá tenemos 4 cucharadas de azúcar, 1 huevo, 125 mililitros de agua y apenas una cucharadita de sal. Así que vamos a empezar por el relleno. Bueno, aquí en una ollita que tengo aceite, que ya está bien caliente, vamos a poner nuestra carne. Porque vamos a sellar esta carne. Acá tengo medio kilo de carne molida. La vamos a dejar ahí hasta que selle de un lado y luego la vamos a dar vuelta. Cuando vemos que selló ya de un lado, vamos a empezar a dar vuelta. Ahora sí, movemos y dejamos que se cocine toda la carne en pareja. Bueno, cuando vemos que la carne está bien cocidita, la vamos a separar a un costado. En esta misma sartén donde hemos freído la carne, vamos a echar la cebolla. Lleva bastante cebolla, amigos, sí. El secreto de la comida peruana es la cebolla. Bastante aderezo, un buen aderezo. Esta cebolla es una cebolla blanca porque realmente acá la cebolla morada es un poquito amarga y no se consigue en esta época mucha cantidad de cebolla morada. Así que decidí utilizar blanca. Bueno, cuando ya tenemos la cebolla que se pone así transparente, vamos a empezar a agregar nuestros aderezos. Vamos a empezar a agregar el ajo, vamos a agregar el ají especial, cucharada y media más o menos, ají amarillo y entreveramos. Aquí vamos a empezar a agregar la pimienta, el comino, la sal y el orégano. Y seguimos revolviendo. Y aquí ya vamos a incorporar la carne que ya tenemos cocida. Probamos los sabores, entreveramos bien, 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 bien la preparación y dejamos cocinar un poquito más nuestra carne en este caldito. ¿Ven? En todo este aderezo. Bueno, miren, ya dejé cocinar por un ratito. ¿Ven? Ya está sequito cuando derrapa la cuchara. Ahí ya está listo. Vamos a agregar las pasas, 50 gramos de pasas. Eso es al gusto de ustedes. Y vamos a agregar, ya apagamos el fuego porque está todo bien cocido, y vamos a agregar el perejil o el cilantro. Ahora vamos a dejarlo enfriar mientras empezamos con la masa. Bueno, acá en un tazón vamos a comenzar poniendo el medio kilo de harina para hacer la masa. Vamos a agregar la sal y las 4 cucharadas de azúcar. Vamos a entreverar bien esta preparación. Hacemos un huequito en el medio y vamos a agregar la mantequilla. Y acá lo que tenemos que hacer es empezar a integrar la mantequilla con la harina hasta formar un arenado. Cuando tenemos la masa así, ¿ven? Vamos a hacer un huequito en el centro. Por acá tengo el huevo. Y lo vamos a agregar. Vamos a ir agregando el agua para formar nuestra masa. Vayan poniendo el agua de a poco. Acá la masa solamente se une. No pongan agua caliente ni tibia, el agua fría. Cuando tenemos la masa así, la hacemos un bollito. Vamos a tapar y vamos a dejar descansar. Acá como en Uruguay está haciendo frío, la voy a dejar descansar una media hora fuera del aladero. Bueno, acá tenemos la masa que ya descansó. Y vamos a empezar a separar en porciones de unos 80 gramos aproximadamente. Bueno, ya separada la masa así en porciones, vamos a poner harina sobre la mesa. Eso es muy importante. Debemos de tener harina. Y lo vamos a hacer así, ¿ven? Como un rectángulo. Y ahí vamos a empezar a estirar nuestra masa. Acá tenemos el relleno que está frío. Tenemos los huevos que ya hemos servido, cortados así por la mitad. Vamos a tener todo a mano para ir rellenando nuestras empanaditas. Cuando lo tenemos así, vamos a agarrar una buena porción de relleno. Vamos a hacer el huevito. Vamos a humedecer nuestra masa. Y vamos a cerrar nuestra empanadita. Ahí. Cerramos bien así. Y déjenme mostrarles cómo vamos. Y acá vamos a hacer como una lengüita, ¿ven? Y vamos a empezar a doblar. Ahí. Hacemos una lengüita. Y doblamos. Una lengüita. Y doblamos, ¿ven? Y esto que les queda, los ponen para abajo y le queda su empanada formadita, ¿ven? Así lo vamos a ir poniendo en la placa de horno. Vamos a mostrarles otra. Y nos queda muy bien bonita nuestra empanada. Así vamos a hacer con toda la masa. Acá yo ya tengo las empanadas, las primeras seis empanadas que van a ir al horno. Acá tengo una yema de huevo, el cual voy a batir con unas dos cucharaditas de agua. Y con esto vamos a pintar nuestras empanadas. Yo le puse una placa de silicona. El horno, como les dije hace un momento, yo ya lo tengo calentando. Está a 250 grados. Lo vamos a poner a unos 230 grados, más o menos, en las empanadas. El horno que ya esté bien caliente. Van a ir aproximadamente unos 15 a 20 minutos nada más. Porque esto es la masa que se tiene que cocinar, dorar. Que queden bien doraditas, tanto por arriba como por abajo. Terminamos de pintar y nos vamos al horno, amigos. Bueno, miren amigos, ya salieron del horno. Estuvieron aproximadamente unos 30 minutos adentro del horno. Ustedes vayan chequeando porque mi horno es un poquito lento. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un poquito de azúcar impalpable. Así se comen las empanadas peruanas. Iba a decir nuestras empanadas, no. Las empanadas peruanas. Nuestras empanadas son diferentes. Y miren esta delicia de empanadas, amigos. No me digan que no quedaron hermosas, riquísimas, deliciosas. Y ahora les voy a mostrar cómo quedan por dentro. Con un poquito de juguito de limón con su ajicito. Y quedan deliciosas, amigos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó este video, te pido que te suscribas. Que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, por dejarme tu comentario, regalarme ese like y compartir en las redes sociales, amigos. ¿Qué más les puedo decir? Me voy a quedar saboreando esta deliciosísima empanadita peruana. Que son deliciosas. Anímense a prepararlas.